Montería, la mejor del Caribe en Pruebas Saber. Por primera vez en la historia, una administración municipal en Montería asumió el pago de las Pruebas Saber 11, mediante la implementación de la estrategia, beneficiando con ello a 17.094 estudiantes de grado 11 de las 60 instituciones educativas oficiales de la ciudad, zona rural y urbana, así como Tres Megacolegios y el Colegio de la Policía. El éxito de esta política se evidenció en los excelentes resultados obtenidos por alumnos y planteles educativos a nivel departamental y regional, llevando a la capital cordobesa a posicionarse como la mejor en calidad educativa durante cuatro años consecutivos, superando a ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Cincelejo. Montería, referente educativo. En los recientes resultados de las Pruebas Saber 11, la capital cordobesa se destacó al aumentar en nueve puntos su promedio, en comparación con el puntaje global obtenido en 2022. Según las cifras publicadas por el ICFES, Montería pasó de 245 puntos en 2022 a 254 en 2023. Tarifa diferencial. Más de 5.000 estudiantes resultaron beneficiados con la puesta en marcha de la política pública de tarifa diferencial estudiantil en la capital cordobesa durante este cuatrenio y se espera que pueda seguir ejecutándose cada año para que sean más los alumnos de estratos 1, 2 y 3 de instituciones educativas tanto oficiales como privadas, así como de institutos técnicos, tecnológicos y universidades los que puedan seguir recibiendo este gran incentivo. Fortaleciendo la permanencia educativa con el PAE. Contribuyendo con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar, la Alcaldía de Montería benefició a miles de alumnos pasando de 36.000 beneficiarios en 2020 a 41.016 beneficiarios en el 2023. Cerrando brechas educativas. Desde que inició el gobierno de la gente, un total de 323.000 estudiantes fueron incluidos en el sistema educativo monteriano desde 2020. Por primera vez en la historia, en el gobierno de la gente se empezó a pagar la ARL de los cerca de 10.000 estudiantes que se benefician con el programa doble titulación que se desarrolló en articulación con el SENA. Todos a la U. Durante este cuatrienio, la Alcaldía de Montería ofreció oportunidades a 3.019 bachilleres de la ciudad para que pudieran acceder a la educación superior a través del programa Todos a la U en Educación Técnica, Tecnológica o Profesional. Docentes premiados por su entrega y compromiso. Por primera vez en Montería, 20 docentes de básica primaria, pertenecientes a diferentes instituciones educativas oficiales de la zona urbana y rural de la ciudad, viajaron durante un mes a Londres, Inglaterra, para estudiar inglés en la galardonada escuela ES English y fortalecer sus habilidades en bilingüismo. La Alcaldía cerró brechas sociales en programa de alfabetización. Un total de 330 personas de la zona rural y urbana de Montería, entre los 18 y 85 años, en su mayoría adultos mayores, descubrieron el poder de las letras y los libros a través del programa Educación para Adultos en ciclos lectivos especiales integrados, gracias al programa realizado en convenio entre la Alcaldía de Montería y la Universidad de Córdoba.